Amigas y amigos, soy Daniel Aceves, medallista olímpico y presidente de medallistas olímpicos y de olímpicas y olímpicos mexicanos. El día de hoy, como asociaciones, hemos fijado una postura categórica en apoyo al pronunciamiento del Comité Olímpico Mexicano y de su titular, en relación a la reprobación de los acontecimientos exhibidos a diversos medios de comunicación en donde se da un presunto abandono o desecho de ropa oficial del Comité Olímpico Mexicano. Sin duda alguna, el estatuto social del mismo comité, la carta olímpica y los símbolos más trascendentales del movimiento olímpico requieren no solo un acompañamiento de compromiso y de respeto. Es por eso que bajo la presunción de inocencia, pues nosotros recomendamos una indagatoria, una investigación que permita esclarecer estos acontecimientos y en su caso, de acuerdo a los parámetros legales, emitir una sanción a que haya lugar y a quienes corresponda.